Bueno, una cosa interesante es cómo se organiza el retículo sarcoplásmico y los túbulos T del sarcolema en el músculo cardíaco formando lo que se llaman díadas. Recuerden que en el músculo estriado se formaban tríadas, porque había una gran cisterna del retículo sarcoplásmico a cada lado de los túbulos T. En el músculo cardíaco los túbulos T son más grandes, están siempre específicamente a nivel de las líneas Z, o sea que podemos decir que hay un túbulo T por sarcómero. Acá tienen la línea M, esto es la zona o banda H, de acá hasta acá lo que ven es la banda A, y estas son las bandas I que quedan más chiquitas porque es una célula que está en contracción. Este es el disco Z y esto que ven acá grande es el túbulo T. Lo que ven en celeste es el retículo sarcoplásmico, que es, fíjense que se va entreverando entre las fibras, entre las miofibrillas. Acá las miofibrillas no están tan bien empaquetadas como en el músculo estriado, sino que el músculo cardíaco es un poco más desorganizado, por eso las estriaciones a veces no se ven tan claramente, o también se notan más estriaciones longitudinales que en el músculo estriado, pero no me quiero meter en esos detalles. Lo importante es que las fibras no están bien empaquetadas, empaquetadas y que están entreveradas entre el retículo sarcoplásmico y las mitocondrias, y que el retículo sarcoplásmico cuando encuentra un túbulo T hace una pequeña dilatación, que se llama, al igual que en el músculo estriado, cisterna terminal, pero entre una cisterna terminal pequeña y un túbulo T se forma una diada. Acá hay una diada, acá hay otra diada, acá hay otra diada, acá hay otra diada, acá hay otra, y no se confundan porque algunos apuntes dicen que toda la estructura a ambos lados del túbulo T es la diada, y eso no tiene sentido, sería una tríada, igual que en el músculo esquelético. Bueno, es una diada porque se considera el sector del túbulo T que entra en contacto con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Gracias por ver el video.